¿Puedo hacerme? Si hubiese fallado iba para donde Por eso yo te avisé, no voy a hacer que falle el tiro y lo mate después Por mi culpa, ¿verdad? Fija la bomba al mandito, dale pa' ver Protégeme piedra, volador Display, protege nunca No, no, no hay nada Hay uno en A, hay uno en A Hay uno en Bunker Una en Bunker Una en Bunker Una en Bunker Dos Bunker Dos Bunker Dos Bunker voy a estar esperando voy a dar una mano ahora hay dos uno toca una bala la espalda toma para llevar balas como es pero lo mate vale yo le pego una rafa creo le pego así voy a dar el sniper la puerta esa te miro bunker dale miralo tu uno me ida de hace no me dio tiempo ni de avisar el tiempo ya me floto uno pel bunker me avisa si quieres ayuda tío pegadora pegadora ayuda 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 me cegaron no no tío está en bunker dos en bunker tiene flashbang ahí no 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 hay dos ahí a que no le pide al mandito no 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 hay No te tires, ay. Un arriba, hermanito. No te ha tocado. No le sucede. Dale para ver. Un en bunker. Un en bunker. Alguien, ayuda en bunker. Ayuda en bunker. Hay uno ahí, hay uno ahí. Yo lo maté, lo maté, lo maté. Ah, me mataste tú. No, pero mira. Muchas gracias. Pero es que nadie me protegió piedra. Pero dale. Puedo plantarla en B. Dale. Hay gente que me lo trae de ahí. Hay gente que me lo trae de ahí, está bien. Bueno. Está atrás, está atrás, está atrás. Ahí está, hay algo ahí. Ya está, no. No. Tú sales. Tira, tira, tira. Bueno, le estaba yendo por la espalda, no, Rinchia? Buena. Para la tarde, tengo el brin. Para la tarde, tengo el brin. Tira, tira. Tira, no, para la persona, ¿dónde ibas? Bob va a medio. Dos medios. Uno bunker muerto. Otro muerto. Buena. Todo el mundo piqueo una menos al mandito Si quieres reuces la bunker con overdrive Si quieres Abajo de casa Nadie hay bunker hasta ahora Ve la roca Ve la roca Por roca van a venir Detrás de ti Hay un engana No, no, pero viene aquí Ay, bendito Oye Qué, estaba dando la vuelta y va para casa Si, si, si No, no me voy a plantar todavía Vente, vente para acá, vente para ver Planta, planta, planta Buena, buena, buena Buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Ya todo el especialista No, 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 no. No te para ahí, no te para ahí porque tú tienes corta. No veo a nadie medio. Por derecha, por derecha, por la... Voy dando vueltas, voy dando vueltas. No, 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 no. No, 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 no. No te tiene fichao. Ya, claro. No puede ser que me coja tiempo, mano. Tengo camo. Tengo cinetic. Tengo camo. Puedes ir a plantar, Armandito. Ahí, detrás de mesa. Uno al fondo, uno al fondo, bien, P, uno al fondo. Ay, hermano, ven, Armandito iba a detrás tuyo, ven. Está ahí, hay uno ahí, hay uno ahí, te va, te va de frente, te va. ¿Lo viste? Un diablo. Sí. Ya lo, brother, yo no lo puedo creer. Uno, dos, tres. Pero... Yo tampoco. Entré por la puerta y se metió a todo ese muro. Mira a usted lo que se lo dijo. Mira, mira a lo que se me lo dijo. Macho, qué página. Cuidado con la remontada, gente. Vamos a tratar de cerrar la hora en esta... Sí, sí, sí. Uno por rocas, HP por rocas. Están por rocas todos, ¿sabes? Vengo para atrás. Cuidado el día de que está en cocina. Ahora que hay uno, ya, Laura. Este tipo sabe dónde yo estoy. Mira, no, estoy sincera dónde estaba. Por ahí, por ahí. Se va a meter por izquierda yo, creo. Por ahí. Tío, voy a una travesa. Mira a casa arriba, mira a casa arriba. Abajo hay uno, abajo hay uno, abajo hay uno. Sí, sí, la hice. Voy a ganar en el perro, no lo puedo ir. La voy quitando, la voy quitando. Está arriba, está arriba. Sí, quítala, quítala. Me dice los cuatro en esta ronda. No. Nao. Tengo que ir. ¿Qué? 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 Esto le va a ir. Aquí está. Aquí está. Dijo, no sabemos qué pasan. ¿Están super? Sí, sí. Sí. ¿Están super? ¡Sos! Sí. ¡Está super! Rest.